Kenworth organizó una fiesta infantil para festejar a los hijos de sus colaboradores. Somos una empresa comprometida con la integración familiar y quisimos el día de hoy festejarles el Día del Niño en compañía de todos los niños de Kenworth. Es una empresa que le gusta trabajar en equipo. Para ello nos encontramos los diferentes colaboradores de las diferentes áreas. Para ello trabajamos en conjunto para poder regalarles una sonrisa a los hijos de los trabajadores. Los pequeños pudieron correr, saltar en los inflables, pintarse la carita, jugar con pelotas, competir, tomarse fotos con un luchador y bailar. La estamos pasando muy bien. Les traje a los niños, a Paulina y a Emiliano. Y están felices, están muy divertidos jugando. Gracias a la empresa que les está dando esta oportunidad de estar aquí. Pues me da gusto de que la empresa que han guardado estas fiestas porque motiva a los papás. Los niños partieron cinco piñatas, recibieron premios y bolsitas de dulces que llevaron a sus casas. Con imágenes de Yasmín Solís, Alejandra Velázquez Marañón.